Totalmente el cine latinoamericano está creciendo muchísimo. Cada vez son más los festivales internacionales que invitan películas latinas. Y también la gente está cansada del cine de Hollywood. La película estuvo muy chistosa. Nos reímos bastante porque los personajes nos recuerdan muchas cosas de México. Es un gran festival, es un gran filme de abierta de abierta. Mucha luchadera y la gracia y la partida aquí está bastante buena hoy en día. Me encanta ver la respuesta de la comunidad latina en Melbourne. Y es increíble ver a tantos mexicanos aquí celebrando y viniendo a apoyar estos eventos. Bueno, me gustó porque refleja las dos caras de lo que es México. Los dos niveles que en México están muy, muy marcados. El nivel alto, el nivel social bajo. Muy bien organizado, muy divertido. Además de ser un poco formal, cultural, ha sido divertido también. ¡Echate mi guapo!